¡Oh! 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 Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 294 del manga de Boku no Hero Academia. Y bueno, la verdad es que este es un capítulo bastante intenso, con una nueva revelación en este caso de Mr. Compress, que prácticamente se lleva el episodio, aunque también tenemos información importante por parte de los héroes. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 294 está titulado como la última etapa. Y la verdad es que debo reconocer que esto comienza de una manera muy sad, ya que la primera escena que se nos muestra en el episodio es el mismo héroe del escudo, el cual sabemos que ha fallecido. Y posterior a esto también vemos el enorme daño que causó esta guerra a todos los héroes que conocemos. Comenzando por Aizawa, Mirko, que al parecer siguen con vida, al igual que Gran Torino, Ryuku y Hawks. También observamos por ahí a Present Mike, que no sé qué demonios estuvo haciendo todo este tiempo, ya que solo tenía que ir a dejar al doctor y regresar. También observamos a otros héroes caídos, que aún no han tenido la oportunidad de recibir tratamiento médico, como son el caso de Mount Lady, que dio una excelente pelea, Midnight de igual manera, el mismo Endeavor, incluso Deku cayendo después de usar látigo negro por última vez y culminando con Best Jeans. Lo que nos quieren reflejar todas estas escenas es que todo ese sacrificio por parte de los héroes, todos los que hicieron un máximo esfuerzo para detener a la bestia, finalmente lo han logrado. Finalmente la esperanza para los héroes empieza a surgir y todo esto después de la caída del monstruo Giganto Machia. Obviamente sabíamos que Giganto era una mole de destrucción y parecía ser el tanque imparable de la liga de villanos, pero después de su caída las cosas empiezan a complicarse muchísimo para los villanos. Aunque como sabemos todo tuvo un enorme costo, ya que muchos héroes dieron todo lo que tenían para lograr esta hazaña. A pesar de todo esto, Best Jeans dice que tiene que resistir un poco más. Mientras tanto pasamos a la batalla que se está desarrollando en este mismo momento, que son los gnomos restantes contra los héroes que intentan detenerlos. Pero como sabremos los gnomos no son rivales sencillos, ya que a lo largo de la historia de Boku no Hero Academia han causado una enorme complicación a los héroes. Tomirio con su épico regreso dice que el enemigo al que enfrentan no caerá tan fácilmente, e incluso menciona que es probable que sea tan fuerte como el Nomu que apareció en Kyushu. Y obviamente sabemos de el nivel de poder que tenía este monstruo y las dificultades que le causó a Endeavor. Por lo que está claro que será difícil o casi imposible para ellos derribar a estas poderosas bestias. Ya que vemos que tanto Ida, Bakugo y Negire han intentado enfrentarlos, pero obviamente no están en condiciones para derrotarlos. También observamos como Ida ya hace uso del nuevo nombre de Bakugo llamándolo Dynamite. Bueno, dice todo el nombre, pero la verdad yo solo le llamaré Dynamite porque lo demás no me gusta tanto. El mismo Bakugo dice que no tiene siquiera la fuerza para contestar, y también vemos como Negire está haciendo su máximo esfuerzo para lograr que los gnomos no alcancen a Best Jeans. Pero bueno, como recordaremos, Giganto ha caído, por lo que Best Jeans ya no tiene que utilizar todo su poder para atraparlo. Siendo esta la oportunidad perfecta para que Best Jeans pueda dirigir sus cables metálicos hacia la Liga de Villanos y ponerle fin ahora sí de manera definitiva a la batalla. Y ahora sí observamos a la Liga de Villanos, principalmente a Mr. Compress, el cual dice que no tiene oportunidad de liberarse ya que en este momento lo único que puede tocar es su propio cuerpo, por lo que no puede tocar los cables para así usar su quirk y comprimirlos. Así que está en una terrible desventaja. Incluso su líder Shigaraki no tiene oportunidad de hacer ningún movimiento debido a todo el daño que ha recibido. Observamos también como Mr. Compress recrimina un poco a Shigaraki, el cual a pesar de haberlos llamado en este momento no puede hacer nada al respecto. Y que además todos en la Liga de Villanos se han unido, pero hasta el momento nadie ha logrado cumplir sus sueños. Para Davi todo salió mal, para Toga también, y el mismo Mr. Compress no ha logrado cumplir su sueño. En ese momento Best Jeans trata de noquear definitivamente a la Liga, comprimiéndolos con toda su fuerza para que así caiga noqueados. Mientras tanto observamos como Mr. Compress con sus únicas fuerzas trata de hacer algo para liberarse, pensando en que la clave de todo es Shigaraki, ya que si él despierta tendrá la fuerza suficiente para escapar. Por lo que ahora sí Mr. Compress comienza su acto, y como os había mencionado solo podía tocarse a sí mismo. Así que lo que hace es algo bastante rudo, ya que comprime su propio cuerpo destrozando parte del mismo. Pero gracias a esto logra liberar uno de sus brazos para así comprimir tanto a Spinner como a Shigaraki, además de lograr liberarse de los cables. Llamando a este épico movimiento su gran escape, ya que rápidamente toma a sus compañeros y comienza a huir a máxima velocidad. Best Jeans dice que a pesar de lo que ha hecho, es imposible que logre correr por mucho tiempo, ya que las heridas que tiene Mr. Compress actualmente son demasiado graves. Incluso vemos como en la huida de Mr. Compress, se encuentra al tipo del ejército de liberación que no me molesté en aprenderme su nombre, pero que le pide ayuda para escapar. A pesar de todo, Mr. Compress está en las últimas, debido a que ha recibido un enorme daño. Vemos como su sangre empieza a brotar de la máscara. Es ahí donde vemos un poco del delirio de Mr. Compress, y se nos da la revelación del episodio, ya que empieza a hablar sobre Oji Harima, el cual es representado como uno de los grandes ladrones de la historia. Por si alguno no lo recuerda, en el arco de Gently se mencionó a tres grandes villanos en la historia, claramente All for One, también a Destrow, el cual fue fundador del ejército de liberación, y de igual manera a Oji Harima, el enorme ladrón que existió. Confirmando de esta manera que el linaje de aquel espléndido ladrón, fue traspasado a Mr. Compress, teniendo una relación sanguínea con el mismo. Obviamente creo que muchos esperaban una revelación mucho más impactante por parte de Mr. Compress, ya que también se está dejando prácticamente para el final del arco, aunque es posible que se explore más acerca de este personaje a futuro. De igual forma, por lo menos se nos revela algo más acerca de Mr. Compress. Cambiando de escenario, observamos como Davi y Shoto continúan con su combate, quemándose al uno al otro, pero en ese momento Davi decide retirarse, diciendo que ya no tiene ningún sentido que continúen peleando, esto debido a que Endeavor ha sido noqueado, por lo que ya no puede seguir con esto. Sabiendo que de alguna manera Endeavor logró salir del shock gracias a Deku claramente, además de que no podría ver morir a su querido hijo, a su perfecta creación, obviamente hablando de Shoto. Así que ya no tiene ningún sentido, y decide huir junto a Mr. Compress. Nuevamente se nos comenta la relación exacta entre Mr. Compress y Harima, diciendo que es el bisnieto de este famoso ladrón. Y en este momento, a manera de despedida, le pide a Shigaraki que él, como líder de la liga de villanos, se encargue de cambiar el mundo en su honor, preparándose de esta manera para su acto final, y mostrándonos ahora sí el rostro de Mr. Compress. La verdad es que no es nada muy revelador, habíamos visto anteriormente a Mr. Compress con una especie de máscara, y ahora ya lo vemos en su totalidad. Pero al parecer el objetivo de Mr. Compress es sacrificarse, para que así la liga de villanos pueda escapar, y de cierta forma cumplir sus sueños. También llama a esto el ataque definitivo, el cual solo puede realizarse una vez en la vida. Observamos como Mr. Compress libera a Spinner y a Shigaraki, y se decide a enfrentar solo a los héroes restantes, para así darle una oportunidad a sus compañeros de escapar. Pero en ese momento se nos muestra una toma de Shigaraki, el cual muy probablemente esté cerca de despertar, por lo que las cosas todavía no están completamente resueltas, y sería interesante que veamos un Shigaraki contra Mirio. Sería una verdadera locura, pero bueno, las cosas todavía pueden descontrolarse, a pesar de que los villanos se encuentren en una enorme desventaja. Ya que sabemos lo que podría implicar que Shigaraki despierte, esto también implicaría que el mismo giganto Machia, al escuchar las palabras de su amo, también lograra levantarse, y causaría un enorme descontrol, aunque yo creo que ahora sí ya decidirían retirarse, por el bien de sus compañeros. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, se ve que Mirio va a ser el que dé esta batalla final, ya que creo que es el único en condiciones actualmente, el resto de compañeros está gravemente herido, solo Ingenium podría soportar, aunque sabemos que también la batalla contra los Gnomus está muy complicada. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre conforme avance el manga, quiero escuchar sus comentarios, qué les pareció la revelación de Mr. Compress, y esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Josué Durán, Pedro E. Trujillo, Jaime Reyes, Caleliciós Dinerillo, Emerson Ventura, Alberto Cabrera, El Motor, Luis Maacosta, Lestatal Mora, Leo Cornejo, Andrea Fuentes, Bárbara Aninao, Paulex29, y Morningstar. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. Oh 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 ¡Gracias!